¿Tiene problemas con la calidad del agua? MoliAir ofrece una solución ecológica y libre de químicos. Usando la innovadora tecnología de nanoburbujas, nuestro sistema restaura y mejora el ecosistema acuático. Trata y previene problemas con algas, moscas, la mortandad de peces, estiércol y mal olor para un agua más clara y saludable en semanas. El generador colocado en la orilla es fácil de instalar y mantener. Monitorear la calidad del agua es simple y conveniente con el uso de una aplicación online. Aprenda más hoy. ¡Gracias!